Bueno, como les contamos, en la ciudad de Buenos Aires se está llevando a cabo la FED, la Feria de Editoriales Independientes, que en los últimos años la Argentina reunió, o tomó una personalidad, una característica muy fuerte, que es reunir editoriales independientes de todo el país, también de Chile, de Uruguay, y poder visibilizar algunos libros y a sus autoras y autores que vienen especialmente para la FED. En este caso, una presencia internacional desde España, Luna Miguel visita esta edición de la FED, concreto, publicó hace muy poco este libro de difícil clasificación, medio ensayo, medio crónica, medio diario íntimo, medio teoría de la lectura, que se llama Leer Mata. ¿Cómo empieza Leer Mata? Sí, aplausos para ella, que está aquí con nosotros. Hola, Luna, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida a Buenos Aires y a Futuroc. Muchísimas gracias, me encanta, me encanta. Os sigo por redes sociales desde hace mucho tiempo, así que es como una especie de... ¡Qué bien! Una especie de sueño medio erótico cumplido. ¡Ay, necesitamos eso! Necesitamos sueños eróticos. Además hace un calor aquí dentro. Sí, ha hecho el cálculo justo cuando empieza a escribir esto, le quedan unos 3.046 días de vida. Algo así, redondeando como ocho años y medio para acabar con todo. O algo así como 73.100 horas para encontrar la manera exacta de despedirse. Parece una simple llamada de atención o una broma, tal vez lo sea. Podría tratarse incluso de una fanforrenía de escritora que acaba de cumplir los 30. En realidad, ella los cumplió en otoño, hace algunos meses. Ahora es verano. Así empieza la primera crónica, el primer ensayo de Leer Mata, donde la autora o esta voz poética cuenta los días en una aplicación de Google hasta su muerte. Y cuánto puede leer en esos días, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se te ocurrió empezar así? Es algo... ¿Cuánto de biográfico tiene ese inicio? Tiene un poquito de biográfico, la verdad. Hice esa cuenta. Hice esa cuenta. Imaginé qué pasaría y cuánto tiempo tendría si yo hipotéticamente muriese en noviembre de 2029. Entonces dije, pues no sé si me abriré en noviembre de 2029. Ojalá que no. Ojalá que no. Sí. Pero tengo que hacer algo porque me queda mucho por leer hasta entonces. Me encanta que... O sea, me puse trágica. Sí. Pero me encanta que... Porque siempre... Bueno, acá es algo que siempre hablamos, ¿no? Como la lectura, como una forma de estar en la vida. Con el Pitu también lo hablamos mucho. Bueno, con Fito que... Como leer es una pasión vital, sobre todo. Porque ante lo que más me gusta del libro de Leer Mata, que contrariamente a su título, lo que dice es que, bueno, ante la idea de la muerte, a lo que a esta autora se le ocurre es leer. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, además, esa... siempre está como esa máxima, ¿no? De que leer te da muchas vidas, ¿no? Y entonces ella se da cuenta de que en realidad eso es mentira. No te da muchas vidas. Simplemente te da... te agita mucho tu propia vida, ¿no? Te das cuenta de que tu vida es muy corta y precisamente por eso quieres leer las de los otros, ¿no? No, te digo, comúnmente en la jerga carcelaria de la Argentina se le llama a la cárcel la tumba. Y cuando está uno en la cárcel está en la tumba. Sí. A mí me tocó estar ocho años en ese lugar. Y la verdad que lo que me salvó fue la lectura. Qué bueno. Lo que me dio la posibilidad de salir de esa tumba y de volar por ahí horas y horas fue leer libros, leer Harry Potter, leer libros. Claro, si me pensamos en la vida como una cárcel, también aplica. Claro, por eso digo, me siento muy identificado con el relato, ¿no? Yo de la tumba podía salir de vez en cuando a través de las letras de un libro. Y no es casual que hayas ido justamente por literatura fantástica y que te lleve literalmente a otro mundo. Sí, a Harvard, ahí con Harry Potter y a andar dando vueltas por ahí. Me hace gracia porque justo después de la publicación del libro y tal, en España hice una performance en Madrid que se llamaba La muerte de la lectora, donde estuve 48 horas seguidas leyendo delante del público que podía ir a ver y tal y leer allí en el teatro y tal. Y lo que me salvó de no morir, me llevaron muchos libros las otras colaboradoras. Yo tenía una pila de libros gigantesca, pero lo que me salvó para no morir allí 48 horas seguidas sin dormir, sin apenas comer, sin hacer nada más que otra cosa que leer, fue leer Crepúsculo. ¡Guau! O sea que te entiendo completamente. ¿Cómo fue ese perfo? Contanos. ¿Cómo fue? Pues, a ver, siempre hago lo que no tengo que hacer. Entonces me pidieron que diera una conferencia sobre leer mata y yo ya estaba cansada de hablar de leer mata. Perdón, porque ahora estoy en Argentina hablando de leer mata. Pero acá hay mucha gente que todavía no sabe de leer mata. Pero allí en España era distinto. Yo llevaba un año hablando del libro y dije, pues no me apetece hablar, en todo caso quiero leer. Y a partir de ahí surgió la idea de... Literalmente que te mate leer. Exacto, sí. Y como en el libro cuento una experiencia que es unas 48 horas leyendo el Ulises, dije, ¿qué pasa si reproduzco esto no en mi casa privadamente, sino en un teatro? Y el teatro estuvo abierto y la gente en esos dos días podía entrar. Podía salir y entrar, sí. Vos no dormiste. Me quedaba asobadita de cuando en cuando. Hacía como tal... Hubo un momento... Lo más doloroso fue cuando... Claro, era entre semana, entonces la gente tenía que ir a trabajar, ¿no? Por las mañanas. Y había como intervalos, sobre todo entre las 6 de la mañana y las 11 del mediodía, que se iba quedando vacío el teatro y yo me frustraba pensando, no va a venir nadie y tal. Me quedaba dormida, pero me despertaba al segundo teniendo pesadillas con que la gente me apaleaba con libros. Bueno, o sea, fue un poco frustrante, pero divertido. Y siempre hubo gente. Siempre hubo gente y lo más bonito es que la gente a lo mejor se iba a su casa y traían libros para leer conmigo. Y al final se creó como una especie de comunión, comunidad, como una especie de iglesia en la que todo el mundo estaba leyendo sus cosas y nos pasábamos notas escritas y a veces alguien leía algo en voz alta. Era como... Fue hermoso, la verdad. Bueno, qué fuerte. Bueno, la hermata es un recorrido, entre otras cosas, el libro, la extrañeza del libro, es que también recorre muchas, bueno, el Ulises de Joyce, pero también aparecen muchas mujeres, ¿no? Como es una lectura que siempre es un tema, ¿no? La lectura de las mujeres por invisibilizadas. Y bueno, yo sé que ese es un tema que a vos te interpela, ¿no? Sí. Me di cuenta, elaborando la bibliografía necesaria para poder escribir sobre la lectura, que en la mayoría de las secciones de crítica literaria que había en las librerías de mi ciudad, que yo vivo en Barcelona, estaban conformadas por machos al 90%. Y entonces me dije, ¿qué hacemos para revertir eso? Y me di cuenta de que toda la teoría literaria de las escrituras que me interesaban estaba en sus diarios, en sus cartas. Del mismo modo que hay colecciones, colección lectores o colección para la lectura. Y te hacen selecciones de textos, de clásicos, sobre sus pensamientos sobre la lectura. O sea, no hacen eso mismo con escritoras como si ellas no hubiesen reflexionado sobre la lectura, ¿no? Y sé que compartimos esta filia, ¿no? Sí. Para mí, mi gran biblia de la teoría sobre la lectura son los diarios de Alejandra Pizarni, donde ella analiza sus lecturas, teoriza sobre qué significa leer, qué significa somatizar la lectura, qué significa vivir la lectura, ¿no? Incluso morir la lectura. Entonces, sí, mi trabajo más costoso a la hora de escribir este libro no fue tanto escribirlo como conformar una bibliografía con equidad de género, donde las mujeres también, desde Susan Sontag hasta Silvia Plath, pasando por tantas otras, Tamara Kamenstein, etc., hubiesen reflexionado sobre el acto de leer. Qué hermoso lo que decís de Pizarni, acá a muchas le decimos Pizarni, pero es Pizarni, bueno, y vamos a ver con... Claro, yo con mi Z, además, no tan profunda. Vos sabés que acá la única, creo que es Mariana Enríquez, que es la única que le dice Pizarni, a mí ni me sale, Pizarni, sí, porque en realidad es así, es Pizarni, como decís vos y Mariana, pero nosotras las comunes decimos Pizarni, no, más popularmente como Pizarni, compartimos con Luna, algo muy hermoso, nos conocemos ahora personalmente, pero hemos intercambiado algunos mails, porque va a salir en España, en Lumen España, la prosa completa, ¿no?, de Pizarni, que tiene el prólogo de Luna y mi epílogo. Y las dos compartimos la extrañeza también, porque hay algo que sucede con la extrañeza de la prosa de Pizarni, que es bien diferente, aunque yo leo continuidades, pero es bien diferente a la poesía y también es muy diferente a sus diarios, ¿no? Como que Pizarni se abre, bueno, sos una gran lectora de Pizarni, así que... Sí, hay un humor, yo creo que la clave es el humor, sobre todo, ¿no?, como un humor mucho más evidente, que luego cuando te has contagiado de su prosa tan cabrona, tan sexual, tan humorística, ¿no?, de repente lees sus poemas de otra manera también, ¿no?, y dices, a lo mejor esta metáfora era más perversa o más distinta, ¿no?, a lo que yo pensaba desde un comienzo, ¿no?, no tan tremendi... Tiendes a... cuando has leído su prosa y recuperas sus diarios o sus poemas, de repente cobran otro sentido, ¿no?, y yo creo que es una pieza quizá poco leída, pero fundamental para terminar de entender o de desentender, ya no lo sé, a Alejandra. Pero bueno, ahí la custodiamos nosotras con nuestros textos, a ver qué tal. Me ha dado una alegría muy compartir ese libro con vos, porque, bueno, la prosa me parece... a mí fue lo que más me atrapó, me... ¿viste? Esos sacudones, cuando lees algo que te sacude para toda la vida, como ese, ¿cómo puede ser que...? Porque, bueno, todas tenemos, ¿no?, decir con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome, o esperando que un sea desenterrado por el... que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, como poemas que quedaron siempre. Pero cuando una lee la prosa, realmente es como un... un terremoto que hay dentro de una. Sí, además tiene unas cosas como muy joicianas, muy... está como presente, no sé, como Sade, o sea, como que de repente hay... está como el lado B de su... también de su propia bibliografía, ¿no? Ajá. Como el lado sucio de su bibliografía, como quizá lo que no se atrevió a... a... sí que es verdad que en su poesía de repente dices, ah, pues aquí aparece Rilke, aquí aparece Rimbaud, aquí aparece no sé qué, ¿no? Como que... muchas cosas con R, ¿no? Como que... como que puedes detectar sus influencias de una manera... y influencias muy hondas y muy elevadas, ¿no? Pero de repente en su prosa es como que se le va la pinza y... y recupera quizá esa... esa literatura que algunos consideran menor o esa literatura... por ejemplo, pasa con la Condesa Sangrienta, ¿no? De repente ya te das cuenta de todo el trabajo que hizo también para leer a las mujeres del surrealismo... Total. Que de hecho siguen prácticamente inéditas, ¿no? Al menos en castellano o en España es muy difícil, ¿no? Leer muchas obras de autoras surrealistas que ella reivindicaba ya hace tantísimos años, ¿no? Te vi hace poco en Instagram con un libro de Macedoño Fernández. Ah, sí. A mí me interesa mucho, Luna, y que vos sos muy... lo nombraste ahora en la charla varias veces, la idea de la bibliografía de las bibliotecas. Sí. ¿Pusas de seguir así y llegaste a Macedoño por seguir alguna biblioteca? Mira, llegué a Macedoño por un alumno de mi club de lectura, Patricio. Es un chico chileno que está en mi club de lectura. Estábamos leyendo a Enrique Vilamatas porque en mi club de lectura siempre leemos mujeres, pero leemos una vez al año un macho, que es una vez al año un macho no hace daño. ¿Quiere que sea aliado o no? No, no, no. No hace falta. ¿Cuál es la menuda? Puede ser lo peor que... o sea, es el momento de meterse, de leer al enemigo, ¿no? Por así decirlo. De entender al enemigo, ¿no? Es el cupo macho, me encanta. Bueno, hemos leído a Nabokov, a Bolaño, ahora estamos leyendo a Enrique Vilamatas. Enrique Vilamatas ni son aliados ni son el enemigo totalmente, ¿no? Están ahí en un punto intermedio. Me encanta Enrique Vilamatas, a mí me encanta. Sí, entonces justo estábamos hablando de metaliteratura y entonces Patricio dijo, tienes que leer a Macedoño Fernández y si encima ahora vas a ir a Argentina, tienes que hacerlo. Así que le hice caso. Así, bueno, tienes mucha relación Enrique Vilamatas con Macedoño y también con esta idea de pensar y también esta idea de el humor pensando la literatura porque con Macedoño, entre otras cosas, se puede hablar con mucho humor. Claro, sí, esto de no tomarse a uno tan en serio, ¿no? Eso me gusta, esa cosa de, sí, estamos haciendo literatura, estamos trabajando con material intelectual, pero realmente, ¿qué pasa si nos reímos de nosotros mismos, no? Bueno, eso como decía Nicanor Parra también, otro que decía, a la poesía hay que faltarle el respeto si no morirá tarde o temprano. Claro, exactamente. Esta idea de no hacerlo solemne, porque también la solemnidad en la literatura lo que hace es volverla de élite, claro, volverla para unos pocos. Es algo complicado con las artes en general, es un... y bueno, muchas veces a nivel estatal y a nivel de políticas, esa solemnidad a veces atenta contra la popularidad y contra la democratización de la cultura. Sí, muchas cosas atentan contra eso, porque el vivir diario de los sectores populares atenta contra la lectura. Total. Una mujer que labura 14, 15 horas por día en casa de familia y llega a su casa y tiene que atender a sus hijos, es difícil que encuentre un momento para leer, ¿no? Eso pasó en la década del 30, ¿no? Acá en Argentina, en el grupo de Boedo y Florida, ¿no? Boedo reunía a estos escritores que pensaban que la literatura era una herramienta para la revolución, para cambiar la sociedad. Entonces empezaron a hacer estas publicaciones, bueno, que tienen mucho que ver con las editoriales independientes del país, publicaciones más pequeñas y que se vendían en los kioscos de diarios y revistas más accesibles. Son los primeros fanzines. Ahora está pasando algo en Buenos Aires, que está todo el mundo loco buscando orgullo y prejuicio, porque hay una edición, en serio, pasen ustedes por los kioscos de diarios y van a ver carteles que dicen no hay orgullo y prejuicio, porque parece que sale una edición muy barata, de tapa dura, de orgullo y prejuicio, de Austin, y que está todo el mundo buscando esa edición. Eso también pasa en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo encontrás a Buenos Aires? Estuviste leyendo ayer y... A ver, debo decir... ¿Estuviste recorriendo Buenos Aires? No, exactamente. No he salido mucho del barrio de la FED, porque estoy... Chacarita. Me toca estar por aquí trabajando, ¿no? Entonces debo decir que mi visión... Estuve en 2019, la primera vez, esta es mi segunda vez. Y debo decir que mi visión es muy cercada también, porque es dentro del mundo de escritores independientes, poetas, lectores, ¿no? Y está como muy... Pues un poco cerrada, ¿no? También a ese circuito. Y debo decir que me lo estoy pasando muy bien. El nivel... O sea, unas conversaciones que van mezclando política, literatura, Juegos Olímpicos, memes... Un poco como aquí, ¿no? O sea, como que... Estoy como entre... Argentinizándote. Sí, saturada, pero para bien, por la cantidad... O sea, no me aburro. O sea, es... No, 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 argentino no te aburres. No me aburro. Justo estamos con un par de noticias de ayer. Fíjate que ayer a la mañana descubrieron un túnel de 200 metros bajo tierra, que llegaba un banco, que había gente que tenía la intención de robar ese banco, y es la cuarta noticia más importante del día, no es la más importante. Tremendo. Y eso ya había ocurrido hace tiempo con un banco Río que también robaron de la misma manera. Esta realidad tiene que ver mucho con la literatura. Pero también, como pasan esas cosas, es la ciudad que más librerías tiene. Exacto. Esa es otra, claro, sí, sí. Es como la contracara, ¿no? De decir, pasan estas cosas, pero esta ciudad tiene más librerías que cualquier ciudad. Sí, tiene eventos como este que pueden traer a Luna y a tantas otras escritoras, escritores internacionales. También digo que tiene que ver con este humor que hay en Pizarnik, que hay en Macedoño, porque realmente hay que competirle al surrealismo de esta ciudad. Es entender el absurdo, ¿no? También, ¿no? Entender el absurdo de la existencia. Yo creo que aquí lo estoy entendiendo también, ¿no? Y me hace feliz que la existencia sea absurda. Mira, ese es un gran título, Luna. Vengo a Buenos Aires a entender el absurdo de la existencia. Realmente. Ya está el título. Ya está el título para Vengo a Buenos Aires a entender el absurdo. Bueno, Luna, contanos qué actividades tenés en la FED. ¿Cuándo te pueden ir a ver aquellos que se están enamorando de vos? Pues creo que hoy es la última ya, cosa que hago, porque me voy el domingo. Entonces, creo que a las 5, 5 y algo, tenemos una mesa con varios autores donde hablaremos de narrativas del deseo. Ajá, ¿qué? Así que hablaremos de... ¿De qué hablarían? ¿Qué, qué, qué... Pues, bueno... ¿Narrativas del deseo? Supongo que no quiero hacer spoilers porque me ha mandado ya las preguntas, pero no las quiero. Pero lo vendemos, no las quiero vendular. Pero hablaremos, pues, un poco, ¿no? De cómo... De la intimidad, de qué es lo narrable o lo innarrable, de si acaso todavía hay tabúes a la hora de hablar de nuestra sexualidad, de nuestros referentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Gaby no tiene ninguno de esos tabúes. No, no lo tengo. No tiene ninguno. La verdad es que no. Narraciones del deseo donde la literatura se vuelve el espacio para ensayar tanto el amor como la muerte. Vas a estar junto a Raquel Tejerina. Ah, Raquel Tejerina, una autora que me encanta. Su rovina la Stoker. La Stoker. Se llama... Una novela que sacó Beatriz Viterbo, que también se las recomiendo. Fernando Chulac, de Beatriz Viterbo. Y Lucía de León, en Mándele un Beso. Y Valentina Zelaya, van a moderar. Así que, bueno... Es una mesa bien plural, así que está divertido. Muy bueno. Y bueno, yo les recomiendo, Leer Mata es uno de los libros que se puede conseguir en La Fea Tuyo, editorial por concreto. Dijo, por ejemplo, Dolores Reyes. A ver, ¿qué dijo? De Luna Miguel y de su libro Leer Mata. Que una mujer retome el camino del pensamiento de otra mujer es el signo de nuestros tiempos. Pero que quiera abarcar el de todas, escritora obsesiva y voraz, es la pasión propia que nos representa, que presenta Luna Miguel en este libro. Leer nos mata porque detrás de ese deseo irreversible desde el primer flechazo de lectura se nos irá yendo la vida. Pero vendrán otras mujeres, lectoras bulímicas, enfermizas, sumisas, somáticas, amorosas a retomar nuestro camino. Una de las voces más auténticas y comprometidas de su generación, también dice Laura Ferrero. Bueno, les recomiendo muchísimo el stand de concreto. Tengo muchas amigas que publican ahí. También está el libro de Tali Goldman, que es buenísimo. Esos cuentos que publicó. Así que, bueno, un gusto, Luna, que hayas venido a compartir esta mañana. Lo he pasado súper bien, chicos. Y que disfrutes lo que te queda de Buenos Aires para... Esperemos no darte más noticias. Luna Miguel, ya volvemos. 100% real. No fake. No bite.